Mejor dime que me extrañas, que estás loca de hacerlo conmigo Baby, yo sé que tú me quieres, pide que te la eche adentro y lo amplíe Mejor dime que me extrañas, que estás loca de hacerlo conmigo Baby, yo sé que tú me quieres, el tiempo no es bella que escucha mi voz Baby, yo sé que tú me quieres, el tiempo no es bella que escucha mi voz